Bueno Claudia, yo quería que empezaras contándonos un poco como ese recuerdo que tú tienes puntual del momento en el que supiste que tú te querías dedicar a hacer lo que haces hoy en día. No es tanto como un momento, sino que ya después en el ejercicio profesional, cuando yo misma y otras personas me han preguntado por qué he decidido estudiar periodismo, voy hacia atrás y recuerdo por ejemplo los juegos de la niñez. Yo algunas veces hacía como unas encuestas y tocaba de casa en casa entre mis vecinos del barrio y les preguntaba cosas como a qué partido político pertenece o por quién votó y era muy niña y lo hacía como un juego, pero yo digo que ahí está como el origen de un interés con el que yo no sabía qué iba a pasar y que al final resultó en tomar la decisión de ser periodista. ¿Cómo te definirías tú como persona que en últimas también se ve reflejado un poco en tu ejercicio periodístico? Obviamente, todos ejercemos el oficio, la profesión o el rol que juguemos en la sociedad según una manera de ser. Por eso nadie puede ser objetivo, porque todos respondemos a una crianza, a un entorno. Entonces, pues yo digo que, yo creo que soy liberal para algunas cosas y conservadora para otras. Digamos, si nos vamos a temas como la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo, en eso soy muy liberal. El matrimonio entre homosexuales, en eso soy liberal. Soy liberal sobre el aborto, soy liberal también, pero soy conservadora en otras cosas que son más sutiles. Digamos, yo no comparto que en los medios de comunicación salgan mujeres desnudas o mujeres como el instrumento para vender noticias o vender productos o vender lo que sea. En eso soy bastante conservadora. Y obviamente con esas convicciones también ejerzo mi profesión, pero teniendo muy claro que lo que sale al aire en un noticiero no puede ser lo que piense la directora según como la piense la directora, sino que hay otras voces a las que siempre hay que darles un espacio para que se expresen. ¿Cuál crees tú que es la característica que más te define? Yo creo que la capacidad de trabajo, en eso yo me siento muy fuerte. Yo siempre quiero trabajar, siempre puedo trabajar. Cuando estoy enferma no me gusta no venir a trabajar. Cuando por alguna razón tengo que quedarme en mi casa por alguna cosa, desde mi casa trabajo. Cuando estoy viajando, estoy trabajando. Entonces yo tengo una amplia capacidad de trabajo. ¿Ha habido algún momento en el que tú hayas querido un poco como botar la toalla? No, 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 no. Obviamente uno en su carrera pues tiene de pronto algunos días en que se cuestiona ciertas cosas, el propósito, para qué es uno periodista. Por ejemplo, cuando estaba en CNN. Yo siempre he tenido la convicción de que uno es periodista para servir, para prestarle un servicio a la gente, un servicio social. Y a veces en CNN me pasaba que me sentía como muy lejos de donde pasaban las noticias sobre las cuales yo estaba reportando y que estaba como enterándome de las noticias no por mis propios sentidos, sino por los cables de las agencias o por el internet. Y decía como, ¿cuál es el sentido de esto? Yo quiero estar en el terreno, quiero yo misma hacer las entrevistas, quiero yo misma percibir lo que sucede, verlo con mis propios ojos para poderlo analizar con certeza, sin el filtro de otros colegas o de otros medios. Pero ese tipo de cosas, antes que desmotivar, lo que hacen es que uno se plantee cómo solucionarlas, cómo, digamos, compensar lo que en algún momento pueden ser vacíos. Entonces, no, nunca como para tirarlo a toallas, sino como para aprovechar, para hacer mejor el trabajo. Fuera del trabajo, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti en tu vida? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A mí me gusta hacer ejercicio, me gusta mucho leer y, por supuesto, compartir tiempo con las personas que yo amo, con mi familia. ¿Cuál ha sido la enseñanza más grande que le ha dado tu hijo a tu vida? Yo siempre dije, cuando Pablo estaba muy chiquito, que él fue como algo que llegó a ponerle un acelerador a mi vida, entendiendo la vida como si fuera un carro o un avión, porque yo tenía muy claro que yo quería hacer periodismo para servirle a la gente, que yo quería, pues digamos, tener un impacto con mi carrera, un impacto en la sociedad, un impacto positivo, pero cuando él nació, cuando él llegó, como que me dio la posibilidad de mirar todo mucho más claro y de ser mucho más asertiva en lo que hacía en mi día a día para que mi carrera avanzara de una manera como con un mejor ritmo del que venía. Entonces, pues no sé si es lo que él me ha enseñado, pero es lo que él produjo en mí al nacer. Ahora, enseñanzas muchísimas. Es un niño sumamente noble, contrastamos mucho en personalidad porque él es muy tranquilo, yo soy muy acelerada, entonces él me ayuda a mí a veces cuando estoy muy acelerada a tranquilizarme, no me pelea, si yo quiero pelear me toca pelear sola porque él no pelea. Entonces, ha sido un muy bonito contraste y una gran bendición tenerlo a él porque yo siento que me da paz. ¿Te arrepientes de algo hoy en día? No. ¿De nada? Bueno, ya para terminar, ¿a qué le pones la lupa en tu vida? A todo lo que hago. Yo creo que uno debe hacer todo con convicción, con pasión, teniendo claro cuál es el norte, cuál es el propósito, el objetivo y para eso siempre hay que estar con la lupa puesta.